La moneda medieval Vamos a hacer una charla referente a la moneda medieval en la Correa de Aragón. Vamos a abarcar desde el siglo XI hasta el siglo XV aproximadamente. Vamos a hacerlo muy brevemente y os vamos a enseñar unas fotografías de las monedas de la época. Estas fotografías están realizadas sobre monedas que tenemos nosotros reales en nuestro poder. Son monedas reales, son las que tenemos nosotros. Y vamos a acompañar una breve historia de la moneda con una pequeña historia de lo que aconteció alrededor de la moneda. Y sobre todo, principalmente, de los almogábares que somos nosotros. Y entonces será una historia sobre los almogábares del momento. Nosotros somos la compañía de almogábares de Zaragoza. Hemos venido aquí invitados por nuestros hermanos de almogábares de Quesa. Y estamos muy contentos de estar aquí y enseñaros un poquito de la historia para todos vosotros. Ahora Rafa, que es el experto en las monedas, es el que nos va a contar toda la historia de las monedas. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la moneda aragonesa, la moneda de la corona de Aragón. Realmente la corona de Aragón comenzó a tener moneda propia a partir del siglo XI con el primer rey que tuvo, que era Sancho Ramírez. Sancho Ramírez era un rey de la parte de Navarro. Y la primera moneda que tuvieron era qué tipo de moneda hacer y qué ley aplicarle. Como era bastante complicado, le decidieron aplicar la ley carolística de las monedas. Seguía una ley que era tres partes de plata y una parte de... Esta moneda que veis aquí, que se llama dinero, el dinero era más o menos una moneda que sería como guiña. Entonces se llamaba dinero de mellón, porque mellón era una ley que estaba hecha con una parte de plata y una parte de España. Esa ley cuaternal significaba la puroza de la moneda. Y el rey no la podía. Como veis en la... Hay una imagen de una cara a derecha. No se puede ser la cara del rey de secundario Bernabán, puesto que entonces antes de Sancho no tenía tan cojino el tema de hacer las carnes. Es simplemente un visto real, un visto real. Y aquí en el regreso de la moneda, digamos, en la cruz de la moneda, veis que hay un palo con una cruz y unas ramas. Hasta hace 5 años, los estudios que había aquí han visto el árbol de Sorrarca. Y Sorrarca es una provincia de Aragón, digamos, de la costaña. Tenía una palca en ese fondo. Hace 5 años, vi un descubrimiento que lo tenía que era antes. Simplemente es de un maquillo papal y unas ramificaciones que han de adorno. Y lo que quería hacer con esta moneda, en este símbolo, era que tenía obediencia al Papa. Por meteros un poco en el tema, en la Edad Media, todo aquel reino que no tenía obediencia al Papa, había un reino, digamos, que estaba excomulgado y por lo tanto no tenía una LOL de nada. En esta época, vinieron a España, tras la invasión de Al-Andalus, vinieron a España los Almorávides. Los Almorávides eran los tribus que venían del norte de África. Y vinieron a España a poner orden. Bueno, entonces no era de España, era de la península. Vinieron a poner orden por el tema de que el reino de Al-Andalus se había convertido en taipas, en condados independientes, y, lamentablemente para ellos, el tema era que de un gran poder que aglutinaban, empezaban a romperse en pequeñas porciones y, al ser pequeñas porciones, no podían luchar contra el cristiano, contra los cristianos, con lo cual tenían que pagar dinero a los cristianos para defenderse de ellos mismos. Pues los cristianos eran una especie de mafia y, a cambio, a que no se atacasen, tenían que pagar diferentes derechos. Los Almorávides llegaron a la península con la intención de acabar con esto. Eran, por decirlo con una manera, un poco talibanes, muy religiosos. En las monedas de Al-Andalus, siempre había una frase de Alá, de las monedas que era de Itamayo, de la moneda de los seus aproximadamente, completamente de plata de ley, de cien por cien. Y, a lo menos, en la moneda ponía el sitio donde se había apuñado la moneda y el rey que la había apuñado, como en Perú. Los Almorávides, como ven que ha habido muchos contos con el dinero de los cristianos, y que sus taifas están un poco diezmadas por lo que tienen que hacer a los reinos cristianos, dejan esta monedita, que se llama kirate, que es una monedita de este tamaño, que aproximadamente no llegaba al traje, y quitan de la moneda el nombre del rey que la hacía, el nombre del caretas que la hacía, y el vestido donde se había hecho. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Para que los cristianos no atacasen esa ciudad y pudiesen hacerse con la plata que hubiese en esa ciudad. Entonces, dejan la moneda muy pequeñita y solo ponen por el ambreso y por el regreso, pasen el corán. Dios es grande, Dios es todopoderoso. Mientras está el reinado de los Almorávides, estos cristianos de Paragoza, tiene lugar el rey Alfonso I de Aragón, que curiosamente es el que saca una castillana, y las primeras monedas que se hacen del reino de Aragón se hacen en Toledo. Él prefería primero solucionar el tema del gobierno de Castilla, porque tenía muchas intrigas y muchos problemas, antes de dar solución a los problemas de Aragón. Esta moneda que les ha quitado es un dinero que sigue la ley cuaternal y está hecho precisamente, igual que os decía antes, son tres partes de plata y una parte de cobre. Cuando llega Alfonso I para conquistar Zaragoza, la conquista del 18 de diciembre de 1118, no es una conquista tipo película, de que escalan almenas, no, se hacen dos escaramuzas, venían en la ciudad sitiada, y en ese sitio de la ciudad, porque venían en la ciudad. Esta moneda, prácticamente, la cosa que tiene más a destacar, es que es una moneda que les ha quitado en Zaragoza. En Zaragoza sigue duras de tomar a la ciudad. A partir del 1818, esa moneda que nos dice que he visto una moneda de Zaragoza, o sea, ya con su primero, hecha aquí en Aragón, y bueno, con Zaragoza, antes de esta fecha, esa moneda es falsa. Porque si han visto en Zaragoza, han decidido monedas que se ven y monedas por allí, pero no hay moneda que sea Zaragoza, a partir del 1818. Bueno, ahora que hemos llegado con su primer batallador, voy a introducir una pequeña charla, porque ustedes dirán, ¿Almogábares? ¿Y esta gente quién son los Almogábares? Los Almogábares eran guerreros, eran guerreros de la corona de Aragón, eran guerreros cristianos. Sin embargo, el nombre es Árabe, porque el nombre se lo dan los propios árabes. Cuando los árabes entran por el sur, y conquistan toda la península, quedan aislados en zonas montañosas, unos pequeños núcleos de gente, de cristianos. En Asturias estaba Don Pelayo, en la parte de Aragón, en la parte de Jaca y Hecho y Poray, estaba la zona de Ayrton, y en la parte de Cataluña están los... Poco a poco los reinos cristianos van avanzando y tomando la reconquista de España. Estamos contando que la inclusión musulmana entra en el siglo 700, y vemos que hasta el año 1100 no hablamos de los Almogábares. Los Almogábares se empiezan a conocer en el año 1110 aproximadamente, y se supone que son gente, pastores, o gente que se quedó aislada en el Pirineo, en los valles pirinaicos, y se quedaron allí. Allí lo que hacían era bajar a los valles donde estaba la riqueza, donde estaban los árabes asentados, y rapiñar. Cogían lo que podían y se subieron otra vez a la montaña. Nuestro hacía más que tocarle las pelotas continuamente, y les dieron los nombres de Almogábares. ¿Qué significa? Al, que es el, Muga, que puede ser frontera, y Abir, que es gente egresca, gente que está siempre luchando, gente que está siempre dando la burga dentro de las historias, ¿vale? Los primeros reinos cristianos no luchaban continuamente todo el año, porque eran una población muy pequeña, y los mismos que cultivaban la tierra y daban de comer al reino, son los que luego tenían que ir a luchar. Entonces las batallas y el tiempo eran muy pequeños. Cuando Alfonso I descubre a los almogábares y los incorpora a su corona, a su ejército, la expansión del reino dragón se multiplica muchísimo, porque son gente que solo se dedica a luchar, a luchar, a luchar. Son gente que no cultiva la tierra, son gente que no se dedica al pastoreo, sino que solamente sabe luchar. Debido a eso, los árabes de la zona no tienen respuesta, y el reino de Aragón avanzó considerablemente. Llegó el rey Alfonso I, desde los países periódicos, a tomar Zaragoza. Para tomar Zaragoza, lo que hizo fue un movimiento envolvente. Puso a los almogábares, en un castillo que está cerca de Zaragoza, en el castellar, a tocar los cojones al caní que estaba en aquel momento en Zaragoza. De manera que su ejército no podía moverse de la ciudad. Y mientras tanto, iba dando un rodeo, aislando la ciudad para que no pudiera recibir ninguna clase de alimentos, ni pudiera recibir ayuda militar. Tudela era todavía musulmana. Entonces, por el Ebro, bajaban barcos con alimentos para dar a comer a Zaragoza. ¿Qué hicieron? Como no podían parar los barcos porque estaban muy defendidos, pues se fueron a conquistar Tudela. Una vez que conquistaron Tudela y cortaron los suministros de alimentos de la ciudad, la ciudad no tuvo más remedio que rendirse. Por lo tanto, Zaragoza fue tomada sin cartas. Aquí la conquista de Tudela es una de esas que se realitan en la península. Los árabes vienen desde África, como se está empezando la reconquista y están perdiendo la justicia. Entonces, entran en la península para ayudar a los árabes y los árabes. Los árabes todavía eran más talibanes que los árabes. Y los amolarios que habían metido para invitar a los árabes del Andaluz, que habían cometido muchas tropelías, que habían fundido toda la pasta, ellos tenían con la intención de poner orden y que fuese todo más riguroso. Bueno, pues los árabes habían metido para eso, habían hecho lo mismo que nosotros. En cuanto tenían el reino de Taifas, ellos se habían lucrado, habían hecho sus negocios. Y aquí llegan los árabes a la península, a la lucha contra los cristianos, a la lucha contra los cristianos, y hacen una introducción en la moneda árabe, que es muy importante. Por decirlo de alguna manera, estos Diján árabes, había plata y otra moneda en oro que se llamaba Linares. Esa moneda era el dólar, o ese en euro. Era la moneda patrón para todo el mundo civilizado. Una moneda árabe, un dinar de oro de árabe, o un Diján de plata árabe, con él se podía comprar en todo el mundo civilizado, en Oriente y en Afirión. Como los árabes perdían mucho dinero para pagar a Taifas cristianas y en las luchas que había con Fakes, decidiendo primero bajó la moneda. ¿Veis? Se llama Diján, igual que la que te han dado al lado. A diferencia de este Diján, como os he dicho, yo hago una moneda para dos euros, y cuando llegan a ser mohades, evalúan la moneda de tal manera, que es la moneda cuadradita, y la hacen pues como una de. Se encuentra con el segundo problema. Al tener una moneda pequeña, de un valor Diján, una persona iba a comprar una barra de pan, por decirlo, un abrazado pan, no valía un Diján. Tiene que haber fracciones. Como ellos no tienen fracciones, lo que sí enlace es cortar la moneda en cuatro partes. Veis en algunos sitios, en algunos museos, que hay bajos de moneda, pero esta moneda sí está rota, no, no. Esa moneda la cortaron para poder tener cambios. Tiene que haber una fracción menor, que el Diján, para poder comerciar con ella. De tal manera, que por ejemplo, en las poblaciones pequeñas, no había, quitar los nobles, los infantiles, no tenían dinero, la gente del pueblo. Entonces, funcionaban con el crueque. Se cambiaban pues, leña por una hoja de pan, trigo por algo, funcionaba el crueque. Tener dinero metálico, era una cosa que era impensable. De hecho, cuando iban a la guerra, y un señor llamaba, a las tropas que tenía del pueblo, a la gente que cultivaba para tal, iban pues con herramientas de cultivo a la guerra. Iban con lazabones, iban con roces, porque no tenían dinero para tomar herramientas de guerra, como puede ser una espada, una coraza, y un caballo. Como os decía, al devaluar la moneda, hacerla pequeñita, ellos que también son tan talibanes como los amorávides, también deciden que se tiene que mantener el nombre de alas, sobre todas las cosas, en las dos partes de la moneda. ¿Vale? Durante este reinado de los almohades, en la corna de Alcón, a la muerte de Jesús I, toma Pedro II. Pedro II es un rey, que era, hablando más, muy mujeriego, muy bebedor, hay una gran revolución, en el tema de la Reconquista, con la Reconquista, que os contará el compañero Jesús, y terceramente, muere, en la batalla de Muret. Bueno, Pedro II, fue un rey muy importante, para la corona de Aragón, puesto que, tenía grandes posesiones, también, en lo que es ahora Francia, toda la zona de la Occitania, la zona de Toulouse, incluso Albi, era Aragón, en aquellos tiempos. El Papa, promulga, una ley contra los cátaros, puesto que allí, en aquella zona, se estaba extendiendo, cada vez más, una religión, que ya se llamaba, el catarismo. Como se estaba haciendo, demasiado popular, y encima tenían mucho dinero, el Papa, lo que hace, es promulgarlo, una gula, o sea, promulgarlo, y los declara, herejes, de la herejía, declara una cruzada, contra la herejía cátara, y lo que hacen, es, llamar a todas las francesas, para que luchen, contra los cátaros, que están, en las zonas de la Occitania. Simón de Montfort, es el que, principalmente, ataca, toda esa zona, y, Pedro II, es, el dueño, o el señor, de aquella zona, lo que hace, es, en acudir, en aquella, a ayudar, a sus, eh, vasallos. Previamente, se había producido, lo que era, la batalla, de las navas de Tolosa. La batalla, de las navas de Tolosa, es la, más importante batalla, de la Reconquista, puesto, que se paró, radicalmente, el avance, de los musulmanes. Entraron, por el sur, unas tropas, muy fuertes, musulmanes, y se encontraron, allí, en Jaén, en la zona, de las navas de Tolosa, y allí, se produce, una batalla, muy cruenta, pero, que al final, son, victoriosos, los, cristianos. Y, se produjo, en aquella época, algo inusual, en aquellos tiempos, que fue la unión, de los diferentes reinos cristianos. Se unió Castilla, se unió Navarra, se unió Aragón, para luchar juntos, contra el invasor. Luego, ya tenían entre ellos, sus cosas diferentes, pero, hasta el momento, se volvieron, solamente, para luchar contra, los, los, los árabes, que venían del sur. Consiguieron parar, el avance, fue una gran victoria, y se consolidó, lo que era, ya la mitad, la península, como cristiano. Después, de las batallas, de los años siguientes, cuando se va, a, el rey Pedro II, a luchar contra, las tropas francesas, que, venían, a matar, a sus vasallos, y, se produce, lo que es, la famosa batalla de Muret, en Francia. En la batalla de Muret, se hace un descalabro, total, del ejército aragonés. A pesar del ejército aragonés, era mucho más fuerte, y mucho más grande, que, el ejército francés, que está, sitiados en la ciudad. El rey, como ha dicho mi compañero, que era un ejerigo, de la leche, se pasa la noche, de juerga, con ese anterior, la batalla, y acude, en las condiciones que acude, a la, a la batalla. Simón de Monfort, que es un zorro, lo que hace es, hacer una carga de caballería, directa, con, donde está el rey. Donde está el rey. Abre la cuña, y llegan hasta donde está el rey. Y matan, al que va vestido el rey. Que no era el rey, sino que estaba, un doble, que estaba vestido como el rey. Y el rey, como iba así, como iba así, que no habéis matado al rey. Que estaba aquí. Así, y llegaron y lo mataron. Bueno, allí, perdimos, todas las posesiones, que se tenían, en la zona francesa, y se quedó la frontera definitiva, en los Pirineos. Como se nos cortó, la, la expansión, hacia el norte, no tiene otro remedio, su hijo, el rey, el hijo, que fue Jaime I, el conquistador, que empezar, lo que es la conquista, hacia el sur. Bueno, más que al sur, hacia Levante. Tendremos que estar Castellón, Valencia, Mallorca. A la muerte de Pedro II, como dice, bien dice Jesús, queda el rey civil con Jaime I. Jaime I, con cinco años, escogido por Simón de Montfort, que es el que ganó la batalla de Muret, y da muerte a Pedro II. Como os he dicho antes, Pedro II era muy pujeriego, que le gustaba mucho el vino, y todos los plazas de la vida, con lo cual había dejado las arcas de la coroná, en la ruina. Jaime II, como era un chaval, claro, estaba influenciado por asesores que tenía, que eran nobles de la corona, y la primera solución que buscan para tener dinero en la corona, antes de hacer una guerra, porque tenían dinero para pagar la guerra, es devaluar la moneda. Este fue el primer gran error que cometieron, porque al devaluar la moneda, se usó una brillante idea de que, estos tiendas que os he comentado antes, que hayan tres partes de plata y una parte de cobre, pues a uno de los nobles de asesor, de Jaime I, se le ocurre hacer la siguiente jugada, meterle una parte de plata y tres partes de cobre. Esto tiene como consecuencia, un desastre para la corona de Aragón, y sobre todo para los mercaderes catalanes. En su presión por el Mediterráneo, los mercaderes catalanes, y otros mercaderes de la corona, comerciaban con telas y con otras cosas, y la moneda que traen de la corona a la Cuerza de la Fuerte, porque era inconocida. La terapia es parte de patria y una parte de público. Al darse cuenta a los mercaderes de otros países y otras ciudades, que la moneda no tenía la pata que tenían, que tenía, decidieron no comprar nada a ningún mercader catalán. Con lo cual, las cortes de 1217 en Lérida, se monta un follón de padre y monseñor mío, que casi le llevan a pobre Jaime I, siendo niño, a la cárcel. Para evitar esto, la noreza aragonesa, decide recoger todas las monedas que quieran para prendirlas y volver a hacer otra vez la moneda. Hace la... vuelven a hacer otra vez la moneda al diño de Bellón, esta vez con tres partes de plata y una parte de estaño, como se hacía hasta la fecha, para el cuaterral. Esto implica un gasto excesivo para la zona de Aragón. Sí que es cierto que al extenderse por el Mediterráneo iban recogiendo mucho dinero y mucha plata, les ayudó bastante en hacer moneda. En su desplazamiento por el Mediterráneo, sobre todo por las tierras de Levante, Jaime I era la conquista de Valencia, decidió hacer una moneda para honrar a Valencia como ciudad ya cristiana y que antes quedó por los pueblos humanos humanos. Es una moneda pequeña, de tamaño como ahora puede ser una moneda de 20 céntimos, esa menut, una menut que era completamente de plata, de plata de ley. Esa moneda le hizo básicamente para conmemorar la conquista que ha tenido en Valencia. Los almogábares que hemos comentado antes que estaban en el Pirineo, se van desplazando por la frontera conforme esta va avanzando. Conforme va bajando la frontera hacia el este, que es la zona de Levante, y hacia el sur, estos se van adaptando a la situación. Estamos hablando de 150 años después de la aparición de los primeros almogábares. Por lo tanto, no son los mismos. Los almogábares no pueden vivir tantísimo tiempo. ¿Cómo lo hacían? Pues simplemente eran mercenarios. Eran guerreros mercenarios que el botín que carrapiñaban era su paga. También se alquilaban a los señores feudales. Entonces, muchos campesinos que su vida y sus posesiones pertenecían al Señor, preferían, antes que morir por su Señor, preferían hacerse almogábares y luchar y morir por sí mismos. Y si sobrevivían y ganaban un dinero, era para ellos, para su familia, y por eso tiene éxito los almogábares y la sucesión en el tiempo. Porque la gente sencilla era la única forma que tenía de salir de la pobreza. Porque la riqueza estaba repartida entre muy poca gente. Cuando llegaba Pedro III al poder, después de que Jaime I había hecho muchísimas monedas para poder enmendar el error que cometió de hacer las monedas de muy baja calidad, había hecho muchísimas monedas, se da cuenta de que la corona de Aragón como tal, en el territorio aragones, no hacía falta hacer monedas. Ahora os cuento una cosa, que más o menos hacía monedas cada ocho años aproximadamente. Era algo que estaba estipulado. Bueno, cuando los mercenarios catalanes le dicen a la corona, en este caso a Pedro III, que necesita más moneda para poder ser más mérgola mediterránea. Y que tienes que hacer moneda. En un principio Pedro III se niega porque dice que con la moneda que hay es suficiente, al final, después de tener muchos ríos y muchas dificultades con los muebles catalanes, decide que va a hacer moneda, pero hace solo moneda y de tal una. Una cosa que muchas veces no se comenta y siempre es cierto, es que por ejemplo la moneda aragonesa de la moneda catalana había una diferencia. La moneda patrón, por ejemplo, no se llama Libra Jaquesa. No es una moneda en sí, es una pieza, una medida de valor. Entonces una moneda aragonesa que equivalía aproximadamente a una Libra Jaquesa, no es lo mismo que una moneda catalana. Y decirse, este tío de Bellón era de igual tamaño y con la luna plata que una moneda de la corona de Aragón, a la hora de la verdad no tiene ningún valor. Lo que van a comprar con esta pieza, no pueden comprar los nubes con un tío de Bellón de Aragón. Bueno, pues Pedro III al final abre esa ley y decide que la moneda catalana va a tener el mismo valor con un dinero aragonesa. Es una de las cosas que al principio la nobleza aragonesa se ofusca en que eso no puede ser, pues tienen buenas aragonesas, los catalanes digamos que son inferiores. Sí que es cierto que es su expansión por el Mediterráneo, hace que Cataluña vaya perdiendo cada vez más valor, más valor, más valor. En la definitiva deciden que por lo que no se orientara a los catalanes ya tienen que tener un valor. Las piezas de Cataluña... Bien, ahora que hemos llegado a Pedro III, podemos comentar que este fue otro rey muy importante en la expansión de lo que era el territorio de la corona de Aragón. Llega un momento en que las tropas de aragonesas llegan hasta Murcia y se juntan con las tropas castellanas y se cierran unos a otros el paso. No pueden seguir expandiendo por la península el territorio de la corona de Aragón. Entonces, los homogóveres sí quedan en paro. Son gente habituada a la guerra, son gente habituada a luchar y son gente muy buena para épocas y tiempos de guerra, pero mala para tiempos de paz. Porque son folloneros, son trijulqueros y molestan. Y lo que hace el rey Pedro III es quitarse dos pájaras de un tiro. Ve que en Sicilia están teniendo problemas los sicilianos con los franceses y que hay unas luchas y él como que no quiere la cosa se va pasando por Túnez a dar una vuelta por Túnez atacan los puertos de Túnez y como que no quiere la cosa como que ha recibido la petición de ayuda del rey de Sicilia van y desembarcan en Sicilia. En la que hemos llegado aquí entonces los sicilianos lo reciben a las tropas aragoneses y a Almogábares en particular y principalmente como héroes. Pero claro, los Almogábares son gente sencilla, son gente con ropas y armamento pobre. No tienen apenas armadura, no llevan espadas brillantes, no llevan cotas de malla y cuando los ven dicen pero estos son nuestros salvadores, pues si son los muertos de hambre que vienen aquí a luchar contra las tropas francesas que son la élite de la época medieval entonces. Y los Almogábares deciden atacar el campamento francés y prometen volver por lo menos después de haber matado cada uno de los Almogábares a un francés y si no, no volverán. Hacen el ataque y efectivamente hacer una masacre en el campamento francés. Y ahí empieza toda la expansión de la corona de Aragón hacia lo que es primero Sicilia, conquistaron toda Sicilia, luego está el salto a Nápoles porque una vez que se termina la conquista de Nápoles el rey de Bizancio en aquellos tiempos ve oportunidad de parar el ataque otómano que estaba surgiendo desde Turquía y hace un llamamiento a Roja de Flor que era el comandante de Almogábares en aquellos tiempos para que vaya a luchar contra los otómanos que están en Turquía. La corona de Aragón se quitan por una de encima que eran los Almogábares y encima se van a expandir el territorio hacia Oriente. Se van hasta Turquía, Anatolia, limpian los otómanos pero que pasa que llegan a la hora de cobrar y les dice el rey de Bizancio que no... que no hay, que no tengo dineros. Bueno, pues la toman contra de Bizancio, les hacen unas que vechina, al final siguen su camino por... hacia Grecia y allí en Atenas fundan el condado de Atenas y de Neopatria, resultamos... de Neopatria. Y ahí se acaba la historia Almogábar puesto que se fundan los bucados y se constituan al rey de Aragón. Durante 80 años estuvo en el parterón griego ondeando la bandera de Aragón. El rey de la corona como rey de la corona en su conquista de Mallorca le tiene hace una pieza también los niños de Bellón muy parecidos ante los que se hemos dicho pero esta vez la característica especial que tiene este dinero es que la imagen que hay de rey para darle más autoridad a la moneda de que es una moneda real le acoplan una corona de la cabeza y un manto para decir que realmente es un rey porque como la imagen la pueden sacar de un rey para decir que es la moneda real del rey que estaba entonces deciden colocar una corona una corona y una corona en el reverso de la moneda como veis hay una cruz que de alguna vez se había dicho que era una cruz en playa pues no. Esta cruz es una cruz griega que es la cruz de la iglesia de la santa madre iglesia con lo cual como os he comentado al principio venía a decir que Jaime II seguía manteniendo con la iglesia un buen contacto con el papado y que seguía teniendo obediencia al papado durante el ordenado Federico III de Sicilia como ha comentado el compañero con las vísperas sicilianas le pide al rey de Aragón hacer moneda a Jaime II Jaime II en principio se niega y ello ve que esto lo que puede implicar es su independencia de la isla con la corona aragón lo que tiene en tele cuando hay ese resentimiento y hay esa esa ambición de independencia y ha pasado todo el tema que se ha comentado el compañero por San Rodávarez en un principio el rey de Aragón le dice que no puede hacer moneda como que sea sicilian que Federico III le dice que bueno me da la moneda lo que le pondrá el sello de Aragón detrás para que se ponga con la corona aragón después de mucho discutir el rey Jaime II gracias a sus espías se da cuenta de que hay una trama de que se pase a la corona y al final darle un poquito de manga ancha al rey de Aragón III creo que cuando tenemos valor una moneda que para que vea que no se ponga la moneda de Aragón va a ser más pequeña para que vea la moneda de Aragón de la casa de Sicilia donde es una familia que es una moneda es un niño de millón la moneda es un poquito más pequeña que los dineros originales y dejo la moneda de 100 centímetros aproximadamente que el profesor es muchísimo menor como os he dicho lleva aquí en la cabeza al igual que al igual que Jaime II lleva en la cabeza con una cruz y atrás mantiene la cruz de regreso es una moneda que bueno es una especie de bueno que no te dejo pero que te va a dar una oportunidad lo que voy a hacer si te da lo que voy a hacer es que por el Mediterráneo como ha contado el compañero Chesur cuando llegan a neopátricos y a cintos a neopatas de la gente estaban los tranceses trabajan los gallu que ahora aquí tienen una moneda ¿como veis? aquí veis que hay así con unas cositas que parece un castillo esto lo voy a llamar castillo tornés La corona de Aragón, al igual que pasa con Sicilio, no quiere que haga moneda de ellos propiamente para ellos, porque siente que se mueve un deslantismo. Entonces los catalanes un poco a su marcha, le dicen al Rey que si te damos la corona de Aragón y tal, por lo menos dejan los comerciantes a nosotros, es una moneda que te asociamos. Los ejércitos catalanes con la bolsa catalana se ponen de acuerdo y hay una moneda. Esta moneda está catalogada por una gran compañía de contados de señores. La gran compañía se refiere a las compañías de Almogábar. Si bien es una moneda Almogábar, es una moneda que tuvo que ver mucho en la nobleza catalana, y los comerciantes catalanes para desarrollar esta moneda y poder corregir así la parte de hoy que la tienes hecho también. Por último os quiero comentar que después de... ...después de Neopatón llega a Pedro IV a reinar. Y hay una revolución salvaje en la problemática de la corona de Aragón. Me veis, con la situación que en aquel momento en Honduras, en las repúblicas italianas, ...es que esta moneda que era muy fuerte, que era casi como el llenar de oro, era una moneda muy partida a esta, que era el Florín de Oro. Este Florín de Oro era el tamaño como aproximadamente, la moneda antigua de 500 pesetas, de este tamaño. Tenía un peso de 3 gramos de oro, y tenía igual que aquí una flor revista por un lado, y por otro lado estaba con una imagen de San Pedro. De los cuartos se dan cuenta de que esa moneda estaba entiendo con la hegemonía que tenía la gozo del Mediterráneo. Decide, decide con sus muebles hacer una moneda casi igual, y a ver qué diferencia va a ser... ...de los ejércitos de San Pedro o de San Agustín. Esta moneda es la primera moneda. Toman una plaza en Francia, Perpiñán, y deciden sacar la primera moneda de... ...las primeras monedas de polines de oro aragoneses en esa plaza, Perpiñán. Hace 3 años apareció unos documentos en Tarabota, en un barrio muy antiguo, el barrio del Rancho, ...que al lado de una iglesia, en una excavación que hubo, aparecieron en una documentación sobre la final moneda de adquisición de Pedro Cuarto. ...no también son 10 meses, pero en un barrio de acudir. Uno de los cambios importantes fue el triunir de oro como moneda patrones de Cerrado de Pedro Cuarto. El segundo gran cambio que hizo Pedro Cuarto, sobre los dineros de billones, que os comentaba que tenías 3 partes de plata y 3 partes de cobre, decidí hacerle una moneda todavía con más fuerza. ...y hace el Real de Plata, el primer Real de Plata que se conoce en la Península Ibérica. Este Real de Plata, como veréis, está muchísimo más... ...la forma del rey, que tiene manto real, la corona, está en el puerto final, la cuya atrás... ...era una moneda que era de valor de plata de ley de 100%. Con esta moneda lo que quería hacer Pedro Cuarto, dar grandeza a la península, decir que su corona de Aragón, la grandeza que tenía encima de esta pieza. Hablábamos lo mismo que decíamos antes, que esta pieza necesitaba fracciones más pequeñas. Como los dineros de billones anteriores no se habían retirado, lo que hacían era los dineros de billones, al igual que os he dicho que hacía con la moneda de Aragón, los cortaban en cuartos. Incluso había algunos contratos en la pique de Cataluña, en alguna parte de Aragón, que daban permiso al rey. A los grandes o a la gente que mandaba, a los galones que mandaban a esas poblaciones, a unas piezas muy pequeñitas, como la uña, que se llaman miajas. Miajas eran porque eran muy chiquititas, era una fuñita muy pequeñita que pensaba, aproximadamente, hacer lo que pasaba. Bueno, vamos a terminar ya. Y lo mismo que os he contado cómo nacieron los homogáveres, vamos a contar cómo acaban los homogáveres. Previamente a la toma de Atenas, se produce una batalla muy importante, que es la Batalla de Cefis. El río Cefis hace que la caballería francesa, que es la élite de las tropas de aquella época, sitie a las tropas homogáveres contra el mar. De manera que no tienen escapatoria. Al día siguiente saben que van a ser atacados y nos van a masacrar. Entonces, ¿qué hacen? El río Cefis sacan canales y embarran el campo de la batalla. Lo llenan de tierra, de barro. De manera que los esperan detrás y cuando carga la caballería, no sé si sabéis cómo es una cara de caballería pesada, pero es impresionante, tiembla la tierra. La caballería pesada no se detiene ante nada. Bueno, sí, se detuvo ante el barro. Porque cayeron sobre el barro, se hundieron, los caballeros no se podían menear, los caballeros se quedaban allí y hicieron los homogáveres. Sacaron el cuchillo y lo tuvieron más que masacrar a la élite de la caballería francesa. Cuando se acabaron con las tropas francesas, ya no tuvieron nadie que les impediera el paso para llegar a Atenas y Neopatria. Una vez que llegaron allí, se asentaron y se quedaron a vivir allí. Estuvieron 80 años. ¿Qué pasó? Que perdieron la fiereza, perdieron las ganas de luchar. Ya no tenían enemigos, ya no tenían nada que hacer más que vivir la vida alegremente. ¿Qué pasó? Que se volvieron débiles. Y vinieron otra vez otras tropas fuertes que les atacaron y las vencieron. ¿Y quién les venció? Pues otros españoles que eran unos mercenarios navarros. Porque los rocenses no tuvieron cojones a vencer nunca a las tropas de la élite. Y esos tíos todo. Muy bien. Esperemos que se hayan amatizados y que se hayan amatizados. ¡Dice yo! ¡Dice yo!